Hola, bienvenidos a nuestro tutorial Introducción a la Luz que realizamos en colaboración con Bach Import. Mi nombre es Katrin Bern, que soy fotógrafa de retrato y de publicidad, instructora de fotografía. Hoy os voy a explicar la diferencia entre una luz difusa y una luz direccional. Vamos a ver una marca de flashes que se llama Formex y vamos a ver qué diferentes modificadores podemos adaptar a nuestros flashes. Aquí tenemos un flash de la marca Formex. Formex es un flash coreano y es bastante intuitivo, es muy fácil de manejar. Existen diferentes potencias, aquí tenemos un E600, es decir, que tiene una potencia de 600 vatios. Los modificadores de luz de Formex son bastante fáciles a montar y a desmontar y tienen la bayoneta S que es de Bowens. Aquí tenemos una parábola estándar y esta parábola estándar nos genera una luz bastante dura, bastante direccional, que vamos a ver en un momento. Y este accesorio también viene con una rejilla, un nido de abeja que existe en diferentes tamaños. Y en este caso también es muy fácil para poner y para quitar. Ahora vamos a echar un vistazo al panel digital del Formex. Es muy fácil de manejar y te permite controlar con total precisión la intensidad lumínica en tus sesiones. Ahora os voy a explicar cómo se crea una luz direccional. Una luz direccional es una luz muy dura con sombras bastante marcadas. En este caso hemos utilizado una parábola estándar que precisamente me crea este efecto de luz direccional con unas sombras cortas y bastante negras. Podemos concentrar más la luz utilizando una rejilla, un nido de abeja, delante. Vamos a poner una parábola media ahora que también nos crea una luz direccional, pero en este caso un poquito más repartida. Pues ahora vamos a poner una caja de luz octagonal para ver el efecto de una luz suave, una luz suave difusa. Vamos a ajustar un poquito la posición del trípode. Y aquí hemos creado una luz muy difusa con muy pocas sombras. La caja de luz rectangular de Fomex, o ventana de luz, también nos permite suavizar la luz del flash, haciéndola más difusa. Pues hoy ya hemos visto la diferencia entre una luz difusa y una luz direccional. Si queréis más información sobre los accesores, los modificadores de luz, más los flashes Fomex, podéis seguir a Backimport en las redes sociales, arroba Backimport. Hasta la próxima.